Buenos días familia, mi nombre es Joe Torres y en este vídeo quiero hablarte acerca de cómo hacer que tu música esté en Spotify, Apple Music y todas las tiendas digitales en las cuales necesitas estar para colectar ese dinero del streaming que es hoy en día tan importante en la carrera de los artistas Te voy a hablar acerca de mi distribuidora, de lo que me funciona a mí, te voy a regalar un código de descuento por si no tienes distribuidora o por si la tuya no te funciona, si te está saliendo muy caro, con mi código de descuento obtendrás un 7% de descuento No olvides darle like y suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y quédate hasta el final que te voy a dar mucha información de valor después de la intro Para empezar quiero decirte que no importa la distribuidora que escojas, hay algunas que toman un pequeño porcentaje de tus ganancias pero realmente no importa cuál escojas sino el tráfico que tú puedas mover hacia tu plataforma Esto siempre va a ser lo más importante en tu carrera Así que mi método no tiene por qué ser tu método y si ya tienes una distribuidora que te funciona pues deberías quedarte ahí Bueno pues como ya dije antes la forma de tú subir tu música a las tiendas digitales ha de ser a través de una distribuidora digital Y hoy en día existen muchas en el mercado, puedes escoger según tus prioridades Realmente yo valoro mucho una distribuidora que me dé el 100% de mis ganancias Que no me tome de mis ganancias porque en un futuro no sabes cuánto vas a ganar y cuánto vas a estar perdiendo por tener todo tu catálogo en una distribuidora que toma dinero de tu catálogo Tengo que decir que DistroKey no me está pagando por hacer este vídeo Pero en lo personal creo que es la distribuidora digital que te ofrece todas las posibilidades de distribuir toda la música que necesitas con un precio muy 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 pequeñito DistroKey no toma nada de tus ganancias y eso es algo que yo miro muchísimo En mi caso yo estuve antes con Tooncore y cada vez que subía música o álbum tenía que pagar Plus tenía que pagar cada año como renovar ese álbum para que estuviera ahí Si no pagaba un año me bajaban el álbum de las tiendas digitales Esto no te pasa con DistroKey al menos que tú dejes de pagarle la tarifa anual de 20 dólares al año Y esto es un chollo ya que te permite realmente distribuir toda la música que quieras Puedes distribuir en mi caso En mi caso a mi me gusta distribuir los álbumes y después los sencillos Aparte para que las personas que no quieren escuchar todo el álbum pues vayan y escuchen el sencillo O las personas que llegan a través del sencillo después vayan al álbum Es una opción y DistroKey me permite ponerle una imagen al sencillo que no tiene el álbum O puedo hacer más visual mis sencillos También me gusta de DistroKey que es todo automático Al tú distribuir música con ellos te verifican el canal de YouTube con el checkmark de artista Quiero recordarles que les estoy dejando un link de descuento Que si clicas en ese link en la descripción vas a obtener un 7% de descuento en tu primer año de DistroKey Te saldrá un poco más barato ese primer año y podrás distribuir toda la música que quieras en un año También te ofrecen las historias de Instagram, puedes poner tu canción Y a medida que la canción avanza pues va mostrando las letras Eso es algo muy cool que tiene DistroKey No sé si las otras plataformas ya lo tienen En el momento en que yo estaba con Tooncore no existía DistroKey es la opción más barata y más versátil que vas a encontrar para tu bolsillo Yo distribuyo con ellos, me ha ido bien y quiero recomendarles el servicio Porque realmente quiero que a ustedes les vaya bien Que se ahorren dinero porque realmente muchas otras distribuidoras Los precios son más altos Por producto que distribuyes Y realmente al comienzo de tu carrera no va a ser la diferencia La diferencia va a ser al comienzo de tu carrera que tú puedas subir contenido constante a las plataformas Y eso está muy 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 versátil con DistroKey Ya que solamente pagas una vez al año Y tienes todo el contenido que puedas subir a la plataforma Yo empecé con Tooncore Era una distribuidora que me cobraba al momento de sacar el contenido Y pues cada año tenía que pagar por tener mi contenido en las plataformas Entonces a la larga no me dio el beneficio que yo estaba buscando Que era subir mucho contenido por la menor cantidad de dinero posible Y llevarme el 100% de mis ganancias Les recuerdo mi gente que tienen el link en la descripción Por si quieren suscribirse a DistroKey y empezar hoy a probar los servicios Ya les digo no se van a arrepentir porque es algo muy 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 bueno a un precio muy bajito O sea realmente si calculas el costo de 20 dólares al año por 12 meses que tiene el año Estás pagando menos de 2 dólares Estás pagando menos de 2 dólares por tener tu música Por ilimitada música en todas las plataformas digitales Eso ha sido todo por hoy familia Si tienes una distribuidora que te funcione Déjamelo saber en los comentarios y los beneficios que esta te ofrece Recuerden darle like, suscribirse al canal que venimos con más consejos musicales Si no has visto mi nuevo video que salió el día 31 de diciembre Te lo voy a dejar por aquí Por aquí Para que vayas a verlo ahora mismo Está súper divertido Lo grabamos en Las Vegas con mucho amor Así que si no lo has visto corre a verlo ahora mismo O sigue viendo más consejos musicales por este lado Suscríbete al canal aquí Bye Yo salí de un monte, aleluya No me creo, la mentira tuya No me acostumbro a que ande gente que no conozco hablando de mí Ellos decían que no llegaría nada pero yo seguí